La llanura Porque si ha ido un llanero, hay un llanero para jamás regresar Sus colegas y amigos, hay amigos, lo lamentan sin cesar Esta tragedia ocurrió saliendo a Cachilapiá Cuando enlazó aquel novillo que fue su muerte fatal El caballo tropezó, hay tropezó en medio sin terronar Dio vuelta con el jinete, con el jinete que lo dejó sin hablar Música Su colega lo agarraron junto con su caporal Dándole agua lo abanaban, él trataba de respirar Inconciente y dolorito, y dolorito fue llevado el hospital Los llaneros que quedaron, hay que quedaron, se pusieron a llorar El caballo de su silla, triste dijo a relinchar Al saber que su jinete, jamás lo vuelve a montar Así mueren los llaneros, hay los llaneros en sabanas y palmares Murió un dieciséis de abril, como a las nueve que yo puedo recortar Música 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 Gracias por ver el video.